Devastada, la hija de Carlos Ponce está tan mal que terminó raspándose la cabeza que le orilló a esto aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Siena, una de las gemelas, hija de Carlos Ponce y Verónica Rubio, terminó raspándose la cabeza, lo cual dio a entender que su condición mental está bastante delicada a tal punto que están buscando ayuda profesional. Verónica Rubio ya tenía dudas respecto a estas crisis mentales que estaba pasando su hija, pero todo fue la gota que derramó el vaso cuando de pronto se despierta y dice que fue, lo describe como impresionante el ver a su hija rapada de la nada así al despertar y es como, ¿qué? ¿por qué hiciste eso? ¿qué te pasó por la cabeza antes de cometer algo así? porque pues no es tan normal, sobre todo en las mujeres, que de pronto un día decías raparte así de la nada, ¿no? Muchos lo conocemos como la locura Britney de Britney Spears, que en su momento cuando pasó una crisis mental muy fuerte también se terminó rapando. Verónica al fin y al cabo mamá sabe y nota los cambios en su hija y entonces empieza con estos foquitos de alerta. Empecé a notar cambios en su personalidad, empezó a alejarse de nosotros, estaba más seria. Su mamá sabía que algo estaba pasando, que algo no estaba bien porque empezó a encerrarse, a aislarse, ya no hacía las actividades que más le gustaban, se dedicaba a dormir mucho y en las noches a tener bastante insomnio. Todos estos síntomas suelen ser por depresión o ansiedad. Pero bueno, el que no se dio tanta cuenta fue Carlos Ponce. Él de verdad dice que le costó trabajo como darse cuenta de todo esto. Si no estaba Verónica presente, si no le decía, Verónica está pasando esto con Siena. De verdad, Carlos no hubiera notado tal vez algo y pudo haber acabado en tragedia. Yo honestamente no lo noté, pero hay que estar muy pendientes de las señales. Siena es una niña muy buena, muy entregada y muy dócil. Por eso es bueno tener la comunicación con su mamá y conmigo. La razón fue la personalidad de Siena, ya que no coordinaba, o sea, no tenía congruencia con la persona seria y apática que se estaba convirtiendo. Su mamá la describe como algo tan bonito, una persona de corazón tan bello que pues no podía creer que esa persona estuviera rapada, apática, encerrada y sin ganas de hacer cosas, casi casi sin ganas de vivir. Ella es una persona que está constantemente complaciendo a los demás. Tiene un corazón increíble. Mucha gente la quiere. Lamento que existan personas que pasan por esto sin tener a nadie y sin tener a quién contarle. Y es que sí, estaba pasando de verdad una crisis bastante fuerte de depresión y ansiedad, pero gracias a Dios y gracias a sus padres no lo estuvo pasando sola y hoy Siena describe su proceso como algo en lo que ya está viendo la luz, por fin. Es difícil ver la luz al final del túnel cuando aún estás en la oscuridad, pero lo estoy logrando y quiero ayudar a otras personas a lograrlo también. Si sienten que algo no anda bien en su interior, no lo ignoren. Con base en esta experiencia, pues ella decidió ya ser una vocera y va a ayudar a otras personas en estas situaciones para que puedan sanar, curarse y poder seguir viviendo una vida plena. ¿Qué opinas de esta situación de Siena y pues el aprendizaje que ha tenido de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook aquí en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bishman y nos vemos en otro video.